Sus historias han sido contadas desde el año 1000 a.C. Vistas en distintos lagos, mares y ríos de todo el mundo. Son una de las criaturas más cuestionadas por su existencia. Algunos investigadores consideran que las sirenas son seres de otra dimensión. ¿Qué usan los lagos y mares para viajar a esta dimensión? ¿Cuál explicaría por qué son vistas en pozos y lagos poco profundos? Hoy, en el mundo oculto, conoceremos la historia de un joven que fue a vivir con una sirena y regresó para contarlo. Sucedió a inicios de los años 80, en un pueblito llamado Puerto Plata de República Dominicana. Se encontraba Antonio Luna, un pescador que salía cada mañana a buscar el sustento de su día a día. En aquella época, Antonio tenía 17 años. Siendo huérfano, vivía con su tía Altagracia Luna, hermana mayor de su padre. Esto debido a un fatídico accidente que cobró la vida de sus padres cuando él era solo un bebé. Perteneciente a una familia de bajos recursos, Antonio aprendió el oficio de pescador desde muy joven, vendiendo su producido en las vías principales del pueblo, ofreciendo a todo aquel que apreciara las cualidades de un fresco y grandioso pez. Día del incidente Me levanto muy temprano por la mañana y observo un hermoso mar careciente de olas. No me toma mucho tiempo amarrar la red y alistarla en mi pequeño bote. Bote que yo mismo construí con estas manos. Con la esperanza de recolectar una buena pesca, Antonio emprende su viaje de dos kilómetros, donde las aguas son más azules y profundas. Conocía muy bien el sitio, lo que le hacía sentir muy cómodo a pesar de la inmensidad del océano. Las horas transcurrían y Antonio no conseguía ni un pez. Se cuestionaba a sí mismo, sin saber lo que en pocos minutos se avecinaría. Quizás los peces sabían que se aproximaba una tormenta, por lo que se habían refugiado en las profundidades del mar. De repente el cielo se tornó oscuro, las olas comenzaron a crecer y a luchar con su pequeño bote. Asustado, Antonio intentó regresar a la orilla, pero las olas lo absorbieron y lo golpearon, haciendo que él perdiera el conocimiento al instante. Transcurrían los días y Antonio no aparecía. Sus amigos y familiares llenos de angustia, no sabían qué hacer, presentían lo peor. Finalmente, encontraron su bote, ya destruido por las olas, a orillas de la playa. Pasaban los meses y no había información de Antonio, hasta que un día, alguien tocó a la puerta de la familia Luna. Por la ventana se veía la silueta de un joven, alto y fornido. La mujer no pudo creérselo, al ver a su sobrino ahí, parado con vida. Sobrino a quien amaba como su propio hijo. Después de abrazos y llantos de alegría, su tía le pregunta, ¿Qué te sucedió, Antonio? El silencio transcurría. Antonio miraba cómo su tía estaba vestida de luto. Aquel día era su ceremonia, y en su nombre habían enterrado un ataúd vacío. Antonio cerró los ojos y dijo, Después de lo ocurrido, desperté en una cueva en el fondo del mar. Un lugar donde se podía respirar. Los rayos del sol entraban como aquí en la superficie. Desconcertado pensé que estaba muerto, pero entonces comencé a escuchar unas risas. Busqué por todo el sitio y ahí estaba. Al ver hacia abajo, me di cuenta que se trataba de una sirena. Era el ser más hermoso que había visto en mi vida. Se acercó tanto a mí que podía escuchar su respiración. Con una suave voz me dijo, No tengas miedo, aquí estarás a salvo. Su tía al principio no le creía nada, y llegó a pensar que su sobrino se había vuelto loco. Él retomó la comunicación y dijo, Solo vine para que sepas que estoy bien, y me volveré a ir. En aquel sitio, soy muy feliz. Te agradezco por cuidar de mí desde pequeño, y en agradecimiento, te entrego este niño con el que encontrarás la dicha y la fortuna. No volveré más. Regresé gracias a la sirena, porque quería despedirme de ti, y quería que supieras que yo estaba bien. La sirena, al ver el corazón noble de Antonio, le permite ir donde su amada tía, no sin antes decirle que debía regresar pronto, a más tardar al amanecer. De lo contrario, no podría volver más con ella. Antonio se despide de su tía en aquella tarde, y desde ese día, no se volvió a saber nada más de él. Su tía se convirtió en una de las mujeres más ricas del pueblo, siendo ella quien dio a conocer esta fascinante historia. Algunos dicen que Antonio se ahogó en el mar, y que de alguna forma, su alma regresó para ayudar a su tía. ¡Gracias!